El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, destacó que próximamente se darán a conocer los resultados de la estrategia contra el robo de combustible en la que participan varias dependencias del gobierno. No hay una varita mágica y es una estrategia multidisciplinaria, multidimensional. Nos reunimos cada semana en un grupo liderado por el secretario de Hacienda, el secretario Mead, la Procuraduría y nosotros todas las semanas a darle seguimiento a esto. Y empezamos a ver ya algunos avances en este sentido que en su momento anunciaremos con todo detalle. En una entrevista en Londres después de participar en días pasados en la iniciativa climática de petróleo y gas, el funcionario adelantó que el número de detenidos por el delito de robo y venta ilegal de combustibles se ha duplicado. El número de personas detenidas se ha más que duplicado, el número de vehículos incautados se ha más que duplicado, la cantidad de combustible recuperado se ha más que duplicado a septiembre comparado con el año pasado. Recordó que el robo de gasolina es un delito que daña a Pemex y al erario público porque se evaden impuestos, pero también destruye el tejido social de las comunidades. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el robo en los ductos de gasolina causa pérdidas al erario de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos al año. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.